Apareció la dueña de los cheques que fueron utilizados para estafar a personas que vendieron sus productos por internet, la mujer supo que su nombre era mal utilizado al ver el noticiero de RTS, hoy acudió a la fiscalía a defenderse. Decenas de ecuatorianos empezaron a disfrutar de un feriado de cuatro días, la policía dio importantes recomendaciones si va a dejar su casa. Ciento sesenta y dos mil patronos que mantienen deudas con el seguro social serán los beneficiados de la remisión aprobada dentro de la ley de alianzas público privadas. Tragedia aérea en los ríos, el piloto de una avioneta de fumigación murió luego de que su nave se precipitara a tierra. Viernes 30 de octubre, amigos buenas noches y bienvenidos. Apareció la dueña de los cheques que fueron utilizados para estafar a personas que vendieron sus productos a través de una página en internet. En su defensa asegura que esa chequera le fue robada de su vehículo meses atrás. Hasta la fiscalía del cuartel Modelo acudió indignada tras percatarse que su nombre figuraba en los cheques que sirvieron para estafar a personas que hicieron sus ventas mediante una página de internet. Ayer presentaron en RTS el cheque y me percaté que estaban estafando con cheques que están a mi nombre. Ella asegura que hace varios meses atrás fue víctima de un robo en el cual se sustrajeron el talonario completo con 50 cheques a su nombre. En sus manos portaba la denuncia respectiva que asentó al instante del suceso. Exactamente el 12 de marzo de este año bajé y vi que la puerta de mi vehículo había sido forzada. Entonces la habían abierto y vi que ya mi cartera no estaba, se la habían llevado. De allí en adelante empezó a recibir visitas y llamadas de personas que reclamaban el pago correspondiente. Se han presentado a mi casa, no sé cómo han dado con mi dirección y mis números telefónicos a buscarme a mí por lo que los cheques están a mi nombre. Yo les presenté las copias de mis denuncias que yo tengo y les dije que yo no tenía nada que ver en mí. Al acercarse hasta la fiscalía su indignación creció cuando tuvo en sus manos tres denuncias de perjudicados que la culpaban a ella por constar su nombre en los cheques depositados. Ella tiene efectivamente tres denuncias, tiene la mencionada ciudadana, por cuanto estas personas han denunciado a ella, como que ella es la que la ha estafado. Minutos después otro afectado llegó ante el fiscal. Viajó desde la ciudad de Quito para indicar que también fue estafado, bajo la misma modalidad. Entonces a mí me estafaron a través de OLX, me solicitaron una noche que necesitaban 10 bultos de manguera LED. Hicimos el contacto, le vine a dejar aquí en Guayaquil y a sorpresa me entregaron el entre comillas del depósito. El banco me llamó a decir que ha sido una chequera robada. Pero en su caso los cheques pertenecían a una compañía. La contadora me indicó que algunas personas ya se acercaron a esta empresa a reclamar sobre los valores que fueron perjudicados. Y ellos me superaron a manifestar de que les han robado cinco chequeras. Al momento solo una persona se encuentra bajo prisión preventiva por este delito, que ya suma varios perjudicados. Además, deja a una dama que busca defender su honorabilidad, manchada por las manos del AMPA. Entonces yo le quiero decir a la gente que yo no tengo que ver nada en eso, porque esa chequera me fue sustraída hace varios meses. Entonces, desgraciadamente, o sea, yo también soy una víctima más. Definitivamente, ella no tiene ninguna responsabilidad en este caso, ya que ha denunciado el robo de esa chequera al momento oportuno. Informó José Morales. El conductor de un bus se estrelló contra una vivienda en el sector de Urdeza, al norte de Guayaquil. Más de una docena de personas resultaron heridas y hubo daños materiales. Según informe de las autoridades, el hecho fue producto del irrespeto a las señales de tránsito. El porrazo, ¡boom! Nada más. Nada más, un solo golpe. El chofer salió disparado hacia la calle. El fuerte estruendo alertó a los habitantes de Urdeza. Y es que como que no es normal ver un bus prácticamente en el interior de una vivienda. Vecinos de la zona aseguran que las cosas transcurrían de manera normal cuando un vehículo no habría respetado el semáforo del sector. Y esto derivó a que se produzca un choque. De ahí que los resultados estaban a la vista. Tenemos un choque lateral angular más estrellamiento de la buseta de la línea 12, OCP. El irrespeto a la señal del dispositivo de tránsito por parte aparentemente del conductor de la camioneta. Mucho golpe salimos corriendo a ver qué era lo que pasaba. ¿Y cuando eso se fue? Ya herida, bastantes heridas. Pero no todo concluyó ahí. El accidente dejó como resultado muchos heridos, los cuales fueron trasladados hasta casas de salud para evaluar su estado. Se originó el accidente donde ha dejado una cantidad de aproximadamente 22 personas lesionadas, incluido el conductor del bus. Fui a hablar los meses porque estaba dormido. No sé, fue algo que me preocupó en ese momento. Cuando usted salió, se dio cuenta de todo el desastre que vivió. Y algunas personas aquí de la ciudad le ayudaron a sacarlo, a rescatarlo. A una niña que estaba con su mamá en la parte delantera. A la niña la pudieron ayudar, pero ya el resto lo vieron a hacer los bomberos. Esto se suscita a pocas horas de que empiece un feriado, en donde se espera que haya prudencia en las vías. Tanto de la urbe como de las carreteras, informó Julio César Saona. Un joven de 24 años falleció en el interior del Centro de Privación de Libertad, Zona Locho. Los guías penitenciarios lo trasladaron al policlínico luego de verlo sufrir convulsiones, pero fue tarde porque ya había perdido la vida. Familiares de los internos al llegar de visita se enteraron de la noticia. Una persona privada de su libertad había fallecido al interior de su celda en horas de la mañana. Bueno, sí, me había encontrado el cadáver de una persona, el cieso masculino, un PPL de 24 años de edad. Estaba detenido por robo. Y la hora oxiso apenas tenía tres meses dentro de prisión. Al parecer venía acosando quebrantos en su salud. Según manifiesta guías penitenciarios, este ciudadano en su celda convulsionó. Fue llegado hasta el policlínico, pero ya sin signos vitales, por lo que según manifiestan, ellos pues se estaba haciendo atender ya que era una persona que sufría de tuberculosis. Aparentemente eso es lo que decían las personas del policlínico que lo han atendido, los médicos del policlínico, inclusive dicen que no se quería hacer exámenes, ellos le mandaban hacer exámenes y no se quería hacer exámenes. El fiscal acudió hasta el sitio donde se encontraba el cuerpo y ordenó el respectivo levantamiento. Según dicen ellos, estaba en una celda que recién habían ingresado, pues son personas que recién ingresan, no están sentenciados todavía. El vehículo de medicina legal trasladó el cadáver hasta la morgue policial, donde se espera confirmar las causas de su deceso, informó José Morales. La joven que fue atacada el pasado 24 de octubre en una discoteca en la parroquia Pozorja y sufrió cortes en su rostro y cuello, se recupera tras ser sometida a una cirugía. Rosa Elena Váscones conversó con ella, quien le manifestó no guardar el rencor, pero quiere que se haga justicia por tan terrible agresión. 48 horas después de la cirugía a la que Britney fue sometida y guardando estricto reposo, ella nos cuenta sus primeras impresiones. Me siento mejor, ya no tengo mucho dolor en la cara, ya no tengo tanto hinchado y ya puedo mover la boca más. Como no movía, ahora ya la puedo mover un poco más. Es cuestión de rehabilitación y llegué a sentir la cara porque no la sentía y ahora ya la siento. El cirujano que la intervino explica que tuvo que suturar 60 puntos, 40 internos y 20 externos. De largo usted ve, llega hasta 15 más o menos centímetros de largo y de profundidad es de no menos de 4, 4 centímetros, que es bastante, o sea, quiere decir que el corte tomó piel, tejido subcutáneo y en algunos casos, en algunas partes lesionó la parótida en este sector, en músculos faciales, por eso es que no podía justamente articular palabras. Recobró la movilidad de su labio. Sonríe por favor, mire, ya la puede mover. Se tiene previsto que sea intervenida dos veces más. Básicamente para atenuar mucho más el tema de su imagen, de su rostro, en cuanto a la estética de la cicatriz. La joven de 20 años quiere olvidar aquel 24 de octubre cuando fue atacada con cortes en su rostro y cuello en una discoteca de Pozorja. Le soy sincera, al principio tenía coraje cuando de recién me vi mi cara cortada. Ahora no solamente lo dejo en manos de Dios y en la justicia, de que será justicia, no, pero no tengo rencor ante nadie ni ante la persona que me hizo esto, no tengo rencor. Simplemente me da pena por ella porque ella también es una chica joven igual que yo y se destruyó su vida, me quiso destruir la mía, pero yo soy fuerte con la ayuda de mi familia, con la ayuda de Dios, con la ayuda de todo lo que me están dando y sé que será justicia. Y está dispuesta a salir adelante manteniendo siempre su optimismo. Yo me considero una persona hermosa y con lo que me ha pasado me considero mucho más hermosa y no me voy a dejar vencer por nada ni por nadie y saldré adelante con lo que tengo encima. Porque gracias a Dios he tenido ayuda de ustedes, del médico y me han operado y no me va a quedar nada de lo que me hicieron. Yo tengo la fe de que no me va a quedar nada. Informó Rosalena Vázquez. Gracias por su amable sintonía. Dos destinos para disfrutar este feriado son Playa Varadero y Puerto El Morro, que además son promocionadas por la empresa de turismo municipal de Guayaquil. En la siguiente nota conozca también otras opciones a las que puede acceder junto a su familia sin salir de la ciudad. Playa Varadero es uno de los principales lugares turísticos para visitar en este largo feriado. Está situada en el kilómetro diecisiete de la vía General Villamil, a ciento quince kilómetros del puerto principal. Esto es aproximadamente a hora y media. Aquí se puede descansar observando el mar con un clima agradable. Es el mar tranquilito, como para la familia. Y degustar de una variada gastronomía, donde los mariscos son sus principales ingredientes. Tenemos cuatro días de feriar y uno de los puntos que estamos promocionando muchísimo es data posora, porque indudablemente Playa Varadero es un sitio ideal para el turista, porque encuentra una infraestructura increíble, buenos servicios, baños, todo lo que se necesita cuando uno va a un balneario, una linda playa y una comida inigualable. A quince minutos del lugar está Puerto El Morro, donde mediante un paseo en bote de cuarenta y cinco minutos, puede admirar varios tipos de manglares, hábitat de delfines, garzas, pelícanos y otras especies. Otra alternativa divertida es disfrutar de los parques acuáticos del municipio. Los hay en los sectores de Puerto Liza, Viernes Santo, El Fortín, la Avenida Barcelona y la Isla Trinitaria. Hay juegos infantiles y chorros de agua para que grandes y chicos se entretengan. La directora de la empresa municipal de turismo de Guayaquil invita a la ciudadanía a disfrutar de la ciudad en estos cuatro días de azueto. Hay tanto para ir con la familia, entonces lo único que les podemos decir a todos es que se queden en Guayaquil, los que están aquí en Guayaquil y que vengan de todas partes del país y del mundo, porque Guayaquil es un destino para todos. Informó Luxiola Salazar. Comerciantes de General Villamil Playas tienen puestas sus expectativas en el próximo feriado para tratar de incrementar sus ventas. Se estima que más de 100.000 turistas visiten el balneario durante los días de azueto. El sector comercial de General Villamil tiene puesta su atención en los próximos cuatro días de fin de semana y feriado para sacarle el mejor provecho posible. Las plazas de hospedaje no han variado precios desde el 2014, asegura Luis La Verde, para mantener la preferencia de los turistas. Todos estamos esperando el feriado de noviembre, el Día de los Defuntos, pero en esta vez ha caído para qué unos días muy interesantes. La gastronomía no se queda atrás. Los dueños de restaurantes, como don Pedro Robalino, ofrecerán sus mejores platos con mariscos recién salidos del mar. Lo que es sopa marinera, corguina entera, el arroz con marisco que es especial de la casa, es muy buena la comida, la atención es muy buena. Los artesanos del cantón esperan también ser frecuentados por los bañistas. Tenemos artesanía con tetagua, en madera, en coco. Junto con el de carnaval y Semana Santa, el feriado de los fieles difuntos es uno de los más esperados aquí en playas, debido a la cantidad de turistas y movimiento comercial que generan. Wilson Apolinario, titular de turismo del GAT Playas, señala que están listos para recibir a los visitantes. Tenemos un contingente de alrededor de 350 personas, autoridades que van a estar en lo que corresponde al perfil de la playa, en los diferentes sectores y la seguridad turística que vamos a brindar en cuanto a los salvavidas. En este feriado, Playas tiene programadas algunas actividades artísticas para deleitar a quienes lleguen al cantón, informó Ítalo Ruiz. Muchas personas saldrán de casa hacia diversos puntos del país durante el feriado. En la siguiente nota conozca algunas recomendaciones para prevenir cualquier tipo de incidente. El feriado se acerca y muchas personas buscan viajar, destinos, costa, sierra o oriente, o al exterior. Pero las viviendas quedan solas y en algunas ocasiones los delincuentes aprovechan estos feriados para hacer de las suyas. Por eso hay que estar un paso adelante y prevenir. Nosotros tenemos lo que es aquí, la Policía Nacional, brindamos un servicio gratuito de lo que es el encargo domiciliar. ¿Va a salir de viaje por feriado? Sí, por este feriado y quería dejar encargado la casa porque, por estar más confiada. Puede pasar las vacaciones que sean y uno ya viene tranquilo. Así es. En los UPC más cercanos a su vivienda usted puede dejar encargado su hogar. Cada persona que decide hacerlo queda registrado. Lo único que necesita es que me ayude con sus datos, su dirección de la casa y un número telefónico. En el inicio del servicio se da conocimiento de las novedades y los policías inician sus rondas, teniendo en cuenta principalmente quienes encargaron sus casas. Afirman que hasta 30 rondas hacen al día y así cumplen con su misión. Confiemos en lo que es la Policía Nacional, ya que son medidas de seguridad que tenemos nosotros como Policía Nacional. Y si decide viajar con su familia, también tiene que tomar en cuenta ciertas recomendaciones. Utilizar los retrovisores que va conduciendo, elevar los cristales, poner los seguros en las puertas, no bajar los cristales cuando una persona desconocida se acerca, no llevar joyas, no llevar dinero, o sea, manejarse un perfil bajo. Ahora sí, a disfrutar del feriado y evitar ser víctimas de los dueños de lo ajeno. Informó Lorena Vaque. En Santa Elena se dio a conocer el plan de contingencia a ejecutarse en los días de feriado. Las entidades públicas manifestaron que un gran número de policías y agentes de tránsito brindarán seguridad y orden para los turistas que visiten las playas de la península. En el Centro de Atención Ciudadana en la provincia de Santa Elena, se reunieron los representantes de varias entidades públicas para dar a conocer el plan de contingencia que se implementará en este feriado. Vamos a tener equipo motorizado, equipo pedestre, varios puntos conflictivos, pero dentro de los cantones también hay un servicio inclusivo, lo que es control en los cementerios y en las iglesias por el feriado que tenemos en el día de los infundios. 400 elementos por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador vigilarán la ruta El Espóndilus y la vía Guayaquil-Salinas. Vamos a incrementar un número también considerable de ciclistas, lo mismo que nos van a colaborar en los que son los malecones de San Lorenzo, Chipipe, sector de la Choquelatera, la Lobería, y adicional también los operativos nocturnos contra los conductores que manejan vehículos a motor en estado etílico. 600 policías resguardarán el orden en esta provincia. Bueno, una de las recomendaciones es que la ciudadanía no esté muy confiada, en primer lugar. En segundo lugar, que no trate de llevar cosas de valor a la playa. Se anunció también la presencia de 30 salvavidas en las playas de la península. Hasta el momento se conoce que un alto porcentaje del sector hotelero está reservado. Conocemos que existe un 60% de reserva. Los empresarios estiman que este feriado va a costarse de cuatro días. Estiman que inclusive no llegan a un 100% de ocupación hotelera. Se espera la llegada de 20.000 vehículos a la provincia de Santa Elena en este feriado. Los comerciantes que se encuentran apostados en la ruta del Espúndilus ya se están preparando con la mejor gastronomía para atender al turista. El arroz marinero, la guatita marinera, el churrasco. Que vengan todos. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Personas privadas de la libertad en Guayaquil elaboraron las conocidas y tradicionales guaguas de pan, pero con una característica muy especial. Las hicieron de tamaño gigante, ya que tenían más de un metro de alto y así festejaron el inicio del feriado. Aunque estaban privados de la libertad, esto no les impidió disfrutar del feriado, pues en uno de los centros de reclusión de Guayaquil decidieron elaborar las guaguas de pan, pero en un tamaño poco tradicional. Las mismas eran de más de un metro, pero esto demostraba el esfuerzo que muchos pueden conjugar haciendo equipo. Somos de Centro de Mínima Seguridad Regional 8, y fue un desafío para nosotros, un gran desafío haber hecho esta situación, pero bueno, gracias a Dios se lo ha logrado, con retos, pero se lo ha logrado. Aseguran que fueron varios los elementos que utilizaron para realizar este trabajo, que luego del esfuerzo se lo disfrutó. Las reclusas del Centro de Mujeres también se sumaron a la fiesta. Con bailes, pese al cautiverio, se podría decir que había fiesta en casa. Más que nada que ellos se llevan un bonito recuerdo de haber trabajado mancomunadamente entre ellas en equipo. Celebración que se extendió por varias horas con la finalidad de alegrar los corazones, y también disfrutar del feriado. Informó Julio César Saona. De regreso para informarles que en el Cantón Bava, provincia de Los Ríos, un joven piloto murió cuando la avioneta en que realizaba labores de fumigación se precipitó a tierra. Las causas del accidente son investigadas. Son los moradores del recinto los arenales de Bava. Tras el estruendo que ocasionó la avioneta al accidentarse contra un árbol que destruyó una de sus alas y caer en el estero, ellos trataron de socorrer al piloto que aún estaba con vida. Según testigos, el piloto de 24 años se disponía a realizar la segunda vuelta de fumigación en la bananera, pero algo pasó. Y de ahí en lo que se vino por acá, yo dije, uy, se cayó ese avión. Y ahí se fue. Yo me asusté, pues, nosotros nos tuvimos que abrirnos porque ya puede ver que venía ese avión casi un poco bajo y vuelta como que se quiso alzarse. Y ahí fue que se dio la vuelta y se vino para acá. Y ahí yo dije, se va a tropezar por esos árboles allá. Y de ahí fue que nosotros escuchamos el golpe que se pegó aquí y se cayó al río. El personal de la DINASET realizó la recuperación del cuerpo del piloto, cuya avioneta se estrelló en el Cantón Bava. El cuerpo fue trasladado a la morgue. La avioneta es una avioneta roja con blanco de placa HC-BOR. El piloto se encontraba pues ya fallecido y con una vestimenta, un overall tipo verde. La avioneta quedó en el sitio para que personal especializado de la Dirección de Aviación Civil pueda determinar si la falla fue humana o mecánica. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. En otro tema, 162 mil patronos que mantienen deudas con el Seguro Social serán los beneficiados de la remisión aprobada dentro de la Ley de Alianzas Público-Privadas una vez que entren en vigencia. Los deudores tendrán hasta 120 días para acogerse al beneficio. Tras la aprobación de la Ley de Incentivos para Alianzas Público-Privadas también se dio paso a la remisión de deudas tanto del Seguro Social, del Banco Nacional de Fomento así como de los pescadores artesanales. En el Seguro Social, por ejemplo, se beneficiarán empleadores voluntarios, privados, microempresarios, empleadores domésticos de la construcción y de la pequeña industria que suman más de 162 mil beneficiados directos y más de 350 mil afiliados quienes podrán acceder nuevamente a los servicios del IES que por la mora de sus empleadores estaban suspendidos. Puedan beneficiarse de una baja sustancial de los intereses y también que no se les cobre la multa. La ley da paso para que cualquier deuda que mantengan los empleadores por mora patronal con el IES pueda ser cancelada en dos periodos. Hasta 60 días deberán pagar el 100% del capital y se benefician con la condonación del 99% del monto de intereses y multas. Quienes paguen hasta los 120 días el 100% del capital se les condonará el 50% de la deuda de intereses y multas. Están en deuda desde el año 2011. En el año 2011 tenemos una deuda que supera los 500 millones de dólares. En la ley fueron incluidos también los pescadores artesanales que adeudan a la CFN. En la provincia de Santa Elena, por ejemplo, son 150 pescadores que mantienen una deuda de un millón de dólares. Para esto se deberá hacer el respectivo informe técnico por parte de la CFN para que puedan corroborar esta información siempre y cuando nuestros pescadores artesanales estén debidamente acreditados. Ellos podrán beneficiarse de la remisión siempre y cuando demuestren que sus embarcaciones hayan sufrido daños por temas ambientales, es decir, por catástrofes naturales o por robos en alta mar. Se espera que el presidente califique en los próximos días la ley aprobándola o vetándola. Una vez que se ratifique y sea publicada en el registro oficial, los plazos para aplicar las remisiones arrancan. Informó Javier Gallo. En Guayaquil, la segunda división del ejército le rindió un homenaje al escudo nacional por la conmemoración de sus 115 años de creación. Al acto asistieron alumnos de los colegios militares y fiscales cuyos representantes recibieron el símbolo patrio. Es uno de los símbolos patrios que tiene el mismo peso que el pabellón y el himno nacional. El diseño original del escudo de armas tuvo su origen épico tras la gesta del 6 de marzo de 1845. En la mente del poeta y precursor libertario, José Joaquín de Olmedo. En la parte superior, el sol con aquellas porciones de la elíptica en que se hallen los signos correspondientes a los meses memorables de marzo, abril, mayo y junio. La segunda división del ejército libertad con base en el fuerte Huancavilca conmemoró aquel 31 de octubre de 1900, aprobado por el Congreso Nacional e implementado por el gobierno del general Eloy Alfaro. Con la única modificación de que se usen los tricolores colombianos en lugar de las banderas bicolores. Convocados por la memoria histórica, estudiantes de las escuelas fuerte Huancavilca y Pedro Cargo, así como de los colegios teniente Hugo Ortiz, la Academia Naval Almirante Illingworth y Dolores Sucre, imbuidos por el emblema. Sentimos coso y dádiva a llevarlo, porque es así en nuestra sangre, en nuestra patria, en nuestro ser. El patriotismo, el civismo están vivos dentro de la simbología del escudo nacional. El escudo es también la piel de nuestra historia, lejos del consumismo foráneo. De Calabazas, informó Jorge Escobar. Amigos, así nos despedimos a continuación en el mejor programa deportivo del país, Copa, y luego los espero en la noticia en la comunidad.